Ciudad de Rafaela presenta Rafaela, hechos positivos El respaldo a la educación es una política de Estado en la ciudad de Rafaela. En ese embargo se procedió a la entrega de la tercera cuota del Fondo de Asistencia Educativa, a través del cual la Municipalidad de Rafaela financia obras de infraestructura y equipamiento en las escuelas. En esta nueva entrega se distribuyeron entre los establecimientos de todos los niveles y modalidades un total de 270.000 pesos destinados a infraestructura y 44.200 pesos para equipamiento escolar. El Intendente Luis Castelano resaltó el compromiso permanente del municipio local con el sistema educativo. La presencia nuestra, la presencia mía, la del secretario, y la oportunidad de tener contacto con los directores con esta entrega de 314.000 pesos más, implica eso, saber que hay un compromiso del municipio con la educación. La restauración y recuperación de las calles con adoquinado forma parte de la conservación del patrimonio histórico y urbano de la ciudad. Desde el mes de abril se está ejecutando la reconstrucción del adoquinado de Boulevard Santa Fe. Ya se está trabajando en la tercera cuadra en ambos sentidos, junto a la adecuación de los espacios peatonales en calzada y canteros centrales. Al mismo tiempo, se continúa avanzando en el segundo frente de obra, culminando el readoquinado de calle Belgrano.